El siguiente tema se llama El Daño Creo que debí decirte algo Eso no va a ningún lado y no he podido reparar Tus celos están muy justificados Me han creído todo un santo que nunca ha partido tanto Yo, maestra, sé, para que te ayude Yo, que te miramos con el lado Lita me va, ves lo que duele Ves que alguien está, no lo sientes No me quedes Siento que debí decirte esto Me ha aprendido a ser sincero De mentirme en todo miedo Y bueno, cuando ya está listo el daño Y los días de hace un año Me ha aprendido a ser más víctima del caño Y mucho más que hacer Yo, no, no, no Yo, no, 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 no Como el sentimiento No empieza a cambiar Sólo así la verdad Que no dudas de fe 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 Que no dudas de fe